hola mis amigos saludos para todos ustedes mis amigos y mis amigas que me ven en mis redes sociales ahí gracias por apoyarme por seguirme por estar conmigo en mi canal y siempre no se pierden mis vídeos todos ustedes mis amigos tú que me ves mi amiga mi amigo pues muchas gracias por estar en mi canal siempre que tú me ves pues gracias para todos ustedes mis seguidores mis amigos pues los estoy saludando desde acá desde nueva york para todos ustedes para todo el mundo entero donde quiera que me vean ya saben que aquí tienen un amigo pues gracias por estar apoyándome en mi canal pues suscríbanse compartan mis vídeos pues aquí los invito a todos ustedes que compartan mis vídeos y me sigan por mis redes sociales aquí muchos saludos para todos ustedes especialmente para méxico para cuaucla morelos para cuaucla para allá para toda la familia rufino de de cuaucla morelos y para toda la familia de 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 polo nuevo el estado de morelos también para toda la familia rufino de morelos de allá de de polo nuevo y toda la familia también de cuaucla morelos de la familia quiroz y la familia rufino y la familia pérez de cuaucla morelos pues saludos para todos ustedes que me ven en mi canal en youtube suscríbanse en mi canal en youtube búsqueme como asunción quiroz oficial y también ahí búsqueme también en mis redes sociales en facebook búsqueme como el ranchero rufino rufino también ahí me encuentran mis amigos y mis amigas y también búsqueme en tiktok ahí me encuentran como sergio q bailador pues todos estos vídeos los estoy subiendo para ti que me ves que me sigues que siempre estás ahí al pendiente de mis vídeos pues gracias compartan mis vídeos compartan los todos ustedes mis amigos y mis amigas si tú no has visto y no te has suscrito mi canal en youtube pues sé que qué esperas ahí te estás perdiendo varios vídeos bonitos varios series pues ya saben voy a estar subiendo series estoy subiendo ahí en mi canal en youtube ahí como ahí búsqueme como asunción quiroz oficial en youtube ahí tengo como 610 vídeos